Mira, ahora estoy en una heladería No sabes la cantidad de gente que hay Mira, parece que regalaran los helados La gente está acá en la calle ¿Ves? Toda esta calle está invadida de todas las personas Y mira acá adentro Es tanta la gente que hay Que tiene que pedir las cosas por número Mira El número 26 está Y ahí están atendiendo Mira que lindos los helados Que tienen en este mueble giratorio Para que tú puedas ver cuál vas a elegir Y acá tengo un modelo que se está comiendo ¿De qué sabor es ese? Chocolate Dime que me quieres mucho, mi amor Me quiero mucho Ay, mi amor, precioso ¿Qué tal está el helado? Rick Vamos Adiós ¿Qué tal está el helado? No Es bueno Yo No 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 Gracias por ver el video.